Si triste estoy, es porque te miro, tus ojos viviste, que espejo soy, de mi corazón, y que van a dar limón, las esperanzas de nuevo, y triste, no quiero amor, que tu piel me duela, está en mi caricia, que el sol está, pensándote, que si no la diga, por tu sonrisa, y en mi carácter, sin tu sabor, yo sembré tu pasancia, de mi espaloma, bueno, yo te voy, y con solo el viento, que tu compañero, ya se volvió, y con solo el viento, que tu compañero, ya se volvió, y hasta la vibra, hago y quizá, que se me desvalla, con tus Eld edition, me he dado mi poder, y viéndome, que forma la vuestra, para que sea, Tanto río de amor, sacándose, distancio soy, de viento recuerdo, tiempo de ausencia y solito. Tanto río de amor, pensándote, voy buscando un vuelo que llegue al cielo, devuelvo a nuestro adiós. Tanto río de amor, pensándote, voy buscando un vuelo que llegue al cielo, devuelvo a nuestro adiós. Tanto río de amor, pensándote, voy buscando un vuelo que llegue al cielo, devuelvo a nuestro adiós.